La familia que me hiciste que no puedo por eso deje sin poderte contemplar Ya que más de que más a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más El amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganas donde sirve un gran amor y que con mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa que sufrir Y así tomando tus ojos si te digo lo que es muy interno Con el imperante de mi fondo y mi corazón Porque el fuego de tus negros, todos negros Alufraron el camino de tu amor Y pensaba que te enamoraba básicamente Que a tu lado como nunca me sentí Por eso acentraron de la vida Sin el beso no es porque yo te pido Amor de mis amores, vida mía que me hiciste Que no puedo concederme sin poderte contemplar Ya que pate a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Que ganamos de seguir un gran amor, ganamos de suerte Se burlarán de mí que nadie sepa me sufrir Se burlarán de mí que nadie sepa me sufrir Se burlarán de mí que nadie sepa me sufrir Gracias.